En esta sección se observarán los 12 nervios craneales, el tronco simpático y los nervios cervicales. Los nervios craneales están enumerados en el orden en el que abandonan la cavidad craneal. Previamente en este video los vimos emerger del cerebro. En esta sección se seguirá el curso de cada nervio, se observarán sus principales ramos y se resumirán sus funciones. Comenzaremos con los primeros 6 nervios craneales. El primero, el olfatorio, y el segundo, el óptico, transmiten las sensaciones de olfato y visión. El tercero, el oculomotor, el cuarto, el troclear, y el sexto, el abducens, son nervios motores para los músculos del ojo. El quinto, el trigémino, es un gran nervio motor y sensitivo para la cara y la mandíbula. El primer nervio craneal, el olfatorio, es un nervio extremadamente corto. Consiste en una serie de finas fibras que se originan en el bulbo olfatorio, en la cara inferior del lóbulo frontal. En cada lado, el bulbo olfatorio descansa aquí, justo encima de la lámina cribosa. Se muestra ahora un corte frontal de un cráneo seco que discurre por la lámina cribosa. Aquí está. A cada lado de la lámina cribosa se forma el estrecho techo de la cavidad nasal. Aquí se muestra una vista medial de la cavidad nasal. La lámina cribosa se encuentra aquí. Aquí vemos, aproximándonos, las finas fibras del nervio olfatorio. Discurren a través de la lámina cribosa y por debajo de la membrana mucosa, hasta llegar a las terminaciones nerviosas de esta área olfatoria situada en las superficies lateral y medial de la cavidad nasal. El siguiente nervio que estudiaremos es el segundo nervio craneal, el nervio óptico. Ya hemos observado las terminaciones proximales de este nervio emergiendo del quiasma óptico. Aquí puede observarse el nervio óptico avanzando por debajo de la dura madre para entrar en el conducto óptico que se origina aquí. Este es el conducto óptico en el cráneo seco. Aquí, en cada lado del quiasma óptico, se encuentran las arterias carótidas internas divididas. Justo por debajo del quiasma se encuentra el techo de la fosa hipofisaria. Aquí puede observarse el tallo de la hipófisis seccionado. Para seguir el curso del nervio óptico, se retira el techo de la órbita y se deja intacto el conducto óptico. Se retira este nervio, la grasa de la órbita, y estos dos músculos que analizaremos más adelante. Aquí puede observarse el nervio óptico. Entra a la órbita entre los tendones de origen de los músculos rectos. El nervio discurre hacia adelante y lateralmente para después entrar por la parte posterior del globo ocular. Estrictamente hablando, el nervio óptico no es un nervio, sino que es una extensión del encéfalo. Está cubierto a lo largo de su recorrido por extensiones de las tres capas meningias, la dura madre, la aracnoides y la pia madre. En este punto hemos abierto una ventana en la dura madre que rodea el nervio óptico. Aquí se encuentra el borde de la dura madre. Este es el nervio propiamente dicho y esta es la aracnoides. La dura madre se continúa con la capa externa del ojo, la esclera. Regresaremos a este punto en breve. Por ahora, colocamos de nuevo en su sitio las estructuras de la órbita. El quiasma óptico es el punto de entrecruzamiento de las fibras de los nervios ópticos. Las fibras de cada nervio que se conectan con la mitad medial de la retina cruzan hacia el tracto óptico del lado opuesto. Las fibras que se conectan con las mitades laterales de la retina permanecen en el tracto óptico del mismo lado. Las fibras que se conectan con 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 las fibras que se